El Padre de la Calavera 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 y tú te tienes que defender, entonces, Texas y California no están jugando con las leyes, tienes que tener cuidado, cuida tu vida, acuérdate que nomás tienes una vida, tú eres el arquitecto de tu propio destino, tres enemigos, te nombran la droga, el alcohol, y el sexo antes del matrimonio, y tres cosas que tienen que ser importantes para tu vida, también son estas, es Dios en ese orden, Dios, tu familia y una educación, Dios tiene que ser primero sobre todas las cosas, cuando no sepas qué contestar, o qué hacer, pregúntate, qué haría Jesús, que tu novio, que tu novia, que te piden cosas que tú no quieres hacer, si una persona realmente te ama, te va a respetar, te va a respetar tu decisión, y te vas a guardar para Dios, primero Dios, luego tu familia, tu padre y tu madre, la gente que lleva bajo tu techo, hay familiares, pero la gente que lleva bajo tu techo, esa es tu familia, tu papá y tu mamá, la gente que te ama, los que van a estar contigo en las buenas y en las malas, en los accidentes, en los hospitales, en las cárceles, en los problemas, la gente que va a estar contigo toda tu vida, en ese orden, Dios, y luego tu familia, y luego una educación, edúcate, vete a la escuela, nos tienen, nos tienen, verdad, como que, no, pues los hispanos, son los que más, más se salen a la escuela, vete a la escuela, vete al colegio, proponte una meta, yo voy a terminar mi, voy a ir a la escuela, voy al colegio, voy a agarrar mi degree, voy a hacer alguien, voy a hacer alguien de nombre, que pongas un ejemplo, si tienes hermanitos chiquitos, o hermanitas chiquitas, ellos se están viendo y tú eres el ejemplo para ellos, lo que tú hagas, ellos lo van a querer repetir, hay una película que un día miré cuando estaba joven, y un muchachito le gustaba la droga, y se usa heroína, y su hermanito chiquito lo mira, y sin querer va y saca una heroína, y también una R, y se inyecta, y se muere, y lo entierran, y el niño se llamaba Juanito, le decían Juanito Bonito, y Juanito Bonito se murió porque estaba viendo lo que su hermano estaba haciendo, acuérdate que tus hermanitos y tus hermanitas, tus sobrinitos, tus sobrinitas, la gente en la iglesia que está más abajo de ti, te está mirando, y quieren caminar como tú, quieren ser como tú, quieren hablar como tú, quieren, a lo mejor no van a ser tan truchas, o tan inteligentes como tú, y no se van a poder zafar como tú, sé un buen ejemplo, acuérdate que no nomás estás caminando tú, hay gente que te está viendo, y eres ejemplo para ellos, si puedes, métete a la escuela, hay dinero, hay financial aid, métete a IPCC, métete a Ayute, vete a la escuela, edúcate, yo a la edad de 47 años me regresé a la escuela, acabo de terminar el instituto bíblico con un 4.0, me metí a IPCC y acabo de grabarme con un 4.0, yo ya estoy en YouTube y tengo un 4.0 porque me gusta la escuela, y porque quiero poner un buen ejemplo para mis hijos, lo que no hice cuando era joven, lo quiero hacer ahora, no, no dejes que nadie venga y se pare arriba de ti, o te diga que tú tienes que andar siempre en la construcción, yo no hay nada malo con la construcción, yo trabajo en la construcción, pero edúcate, agarra una educación que tengas algún método debajo de tu cinto, he aprendido tanto en la escuela, tengo una clase que se llama Chicano Star y que me encanta, y me ha enseñado que los intrusos no somos nosotros, los intrusos fueron los europeos que llegaron a esas tierras y se robaron esas tierras de nuestra gente, nosotros no somos los intrusos, nosotros no somos los que estorbamos, pero la única manera de enseñarles es educándonos, y siendo gente de bien, con tu manera de actuar, no con tu manera de hablar, no lo que pintamos en las paredes, yo antes pintaba las paredes, hacía promesas que no podía cumplir, ahora yo te reto a que pongas tu nombre en una pared, pero en una oficina de doctor, una oficina de médico, una oficina de ingenieros, una oficina de abogados, que hagas algo positivo, que la gente te vea y diga, oye este vato, mira a este muchachito, nació en el barrio, creció en el barrio, nada se esperaba de él, pero míralo dónde está ahora, busca mejorarte, tres enemigos, la droga, el alcohol y el sexo antes del matrimonio, ahí en proveedio dice, dice, ¿por qué hijo mío dejarás tu fuerza en la casa del extraño? hablando del child support, te metes, haces un niño, por ahí un niño, y vas a estar comprometido a dejar tu fuerza en la casa del extraño, en la casa del extraño, vas a cortar tu futuro corto, las cosas, todo tiene su tiempo, y es bonito en su tiempo, pero no apresures el tiempo, todo tiene su tiempo, no puedes ahorita esperar que un árbol te dé este durazno, porque no es el tiempo del durazno, pero llegará el tiempo cuando los árboles se ponen verdes y dan duraznos, todo tiene su tiempo, tu enemigo, la droga, la droga que te afecta el cerebro, te destruye tus células, se te olvidan las cosas, no quieres hacerte daño, ¿quién de ustedes ha agarrado un martillo y se martiría una mano o la cabeza? eso no es correcto, es lo que te hace la droga, y la droga envenena a más gente, niños, la droga es responsable por la destrucción de tanto matrimonio, es tanta gente que se muere allá afuera por las drogas, yo tenía un amigo mío que bajo la influencia de la droga, se metió una escopeta en la boca y le jaló al gatillo, porque le habían matado a su padre, íbamos a vengar a esa muerte y nunca lo hicimos, y él un día se puso bien loco y agarró la escopeta que se había comprado para eso, la metió en la boca y le jaló, y lo único que le quedó fueron los dientes de abajo, el alcohol es lo mismo, el alcohol te entorpece, te hace hacer cosas que no debes hacer, te avergonzarás después de las cosas que hiciste, dice Proverios, ¿para quién será el hay? ¿para quién el hay? ¿para qué dice? ¿para quién? ¿para quién serán los ojos moretoneados? dice, para el que ve el vino cuando rojea, apártate de esas tres cosas, y arrímate a las tres cosas que te mencioné, Dios, tu familia, y una educación, edúcate, sea alguien, sal adelante, cómprate un buen carro, una buena casa, unas dos, tres casas, sea una persona de bien, que tengas sentados para llevar a tu familia a Disneylandia, a San Antonio, y a Saos Padre Ailen, que te pasees, que vivas bien, que Dios con ese propósito nos tiene en esa tierra, que disfrutemos de lo que Él nos dio, de una manera correcta, la palabra que le dimos ahorita, dice la palabra de Dios, algo que a mí me apasiona, ¿en qué predico? Todavía ahorita en la mañana no sabían que iba a predicar, a mí me apasiona la muerte de Cristo, me llena, me llena de alegría, de contentamiento, de agradecimiento, de lo que Él hizo por mí, como Él vino y murió en la cruz, por culpa mía, Él tiene un Rey de Reyes, un Señor de señores, siendo lo máximo que hay, y la palabra dice que todo lo que tú ves fue hecho por Él, para Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, todo fue hecho por Él, todo por Él, un Rey de Reyes, señores y señores, venía a nacer en un pesebre, merecía nacer en un palacio, venía y nace en un corral, en un pesebre, tipificando nuestro corazón, en vez de venir a nacer en el intelecto, en la gente con universidad, en la gente grande, en los abogados, en los arquitectos, venía a nacer en gente como nosotros, como yo, un ex drogadicto, un ex borracho, un perdido, venía a nacer en un corazón lleno de puras porquerías, porque era todo lo que había en mi corazón, y le confía este púlpito santo, a una persona como lo que yo era antes, porque nomás yo, sé lo que yo era antes, y lo que soy ahora, en el Señor, y me apasiona eso, que Él viene, viene, viene a tomar mi lugar, Jesucristo, viene a tomar tu lugar, y el mío, la palabra dice que, que muere como un criminal, lo cuelgan en un árbol, lo matan, la gente lo desprecia, su pueblo lo desprecia, el pueblo lo desprecia, la familia lo desprecia, lo desfiguran, lo colgan en un árbol, por nuestras culpas, y por nuestros pecados, eso me apasiona, me apasiona, que la profecía se vea escrito, antes de que pasara, y él conociendo la profecía, con lujo de detalle, cómo habría de morir, decide venir a morir, de todos modos, por ti y por mí, si a mí me dicen, el día de mañana, a las 5 de la tarde, usted muere cuchillado, ahí en un crucero, probablemente no me presento, pero él conocía, con lujo de detalle, cómo habría de morir, él mismo, le dio la profecía a Isaías, cuando Isaías la escriben, en Isaías 53, y de todos modos, hermano, por ti y por mí, por tu maldad, por mi maldad, por tu pecado, por el mío, va y muere como un criminal, por este criminal, y por este criminal, porque si digo una cosa, todos nos presentamos, como gente civil, y con nuestros sacos, y Dios le bendiga, y nuestras cachuchas, y nuestros colores, pero solamente Dios sabe, quién tú eres, solamente Dios sabe, quién soy yo, solamente Dios sabe, lo que yo he hecho, y lo que tú has hecho, y Cristo viene a morir por ti, conociéndote, si la gente conociera, lo que yo era, probablemente ni siquiera, se quería juntar conmigo, pero Cristo sabía exactamente, quién yo era, y decidió morir por mí, y por ti, en la cruz del Calvario, y él no me amó ahora, que traiga una corbata, y que porte una biblia, y que hablo como un cristiano, me amó cuando era un miserable drogadicto, cuando era un perdido, cuando andaba por las calles de mi barrio, con un paño en la cabeza, y una gabardina, y un picadero en la cintura, y una lata de marihuana en el calcetín, es cuando él me amó, me amó cuando nadie me amaba, me quiso cuando nadie me quería, creyó en mí cuando nadie creía en mí, y murió por mis pecados, yo merecía morir ahí, pero murió él, tomó mi lugar él, por mis culpas y por mis pecados, eso me apasiona, eso me llena de alegría, y de gozo, y de contentamiento, dice Isaías 53, la profecía, que se escribe, cientos de años antes de que suceda, dice, quien ha creado nuestro anuncio, y sobre quien se ha manifestado, el brazo de Jehová, su vida como un renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, hemos de verle, más inatractivo, para que le deseemos, balón de dolores, experimentado en quebrantos, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no le estimamos, ciertamente llevó nuestras enfermedades, y sufrimos nuestros dolores, y nosotros le tuvimos, por el Hijo de Dios, por azotado y por abatido, la gente le decía, bueno, eso es lo que te hizo Dios, Jesús, hijo del carpintero, por andar diciendo que eras el Hijo de Dios, se está castigando Dios, nosotros le tuvimos, por azotado y herido de Dios, y afligido, y se más se le dio, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz, fue sobre él, y por su llaga, fuimos nosotros curados, por cada pecado, por cada lujuria, por cada latidia, por cada adulterio, por cada fornicación, por cada cerveza, por cada mentira, por cada pecado tuyo y mío, y de toda la humanidad, fue cargado arriba de los hombros, de un solo hombre, de Jesucristo, el Hijo de Dios, dice, con todo eso, con todo cual, con todo ese desastre de palabras, que te acabo de decir, porque fue un desastre, lo desfiguraron, no había parecer en él, no se parecía al que era, no es como lo pinta el mundo, un Cristo con algunas gotas de sangre, no, lo desfiguraron, la palabra dice que no había parecer en él, imagínate que se la siguen ahorita con este frío, y que te desfiguren, que te cuelguen en un árbol, y que la gente pase por ahí, y decía, es un mexicano, no sé, era blanco, no lo sé, era latinoamericano, era afroamericano, no se le conoce, no se sabe quién es, es un ser humano, colgado en un árbol, así dice la palabra, de Jesucristo, por ti, por mí lo hizo, con todo eso, dice Jehová, quiso quebrarlo, quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida, en expresión por el pecado, del harinaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová, será en su mano prosperada, por ti, por mí, y cuando lo llevan ahí, al Señor, dice la palabra, que lo llevan, y llevan dos criminales con él, yo trabajé con el departamento de sheriff, y a veces transportaban a unos presos, y van a matarlo, Jesús no fue el primero en morir crucificado, era la pena de muerte de los romanos, y llevan ahí a dos con él, yo no sé cuándo Jesús platica con ellos, la Biblia no dice, pero la Biblia sí dice que le dicen, si eres el hijo de Dios, yo no sé cómo, cuándo él platicó, yo me imagino, me gusta imaginarme, me gusta pensar, como por lo que conozco, y por lo que veo, cuando la gente la llevan en la cadena, que van en la cadena, traen cadenas en la cintura, en las piernas, en los pies y en las manos, y van en una fila hacia los bases, para ser transportados a los ranchos, a las prisiones estatales, o a las prisiones federales, la gente empieza a contar sus crímenes, y tú, ¿por qué estás aquí? pues a mí me torcieron con 50 kilos, yo corro con tal cartel, yo corro con tal pandilla, yo corro con tal grupo, yo me imagino que así le preguntaron a Jesús, yo bueno, bueno, acá al ladrón, uno lo matan porque, se aventó a un soldado romano, le cortó la cabeza, y a mí me matan porque hice tal cosa, y tú, Nazareno, ¿a ti por qué te matan? ¿por qué está la ciudad alborotada? mira cómo gritan, mira cómo está la gente alborotada, tú qué crímenes terribles hiciste, ¿a quién dañaste? cuéntanos, ¿qué es lo que tú hiciste? yo me imagino que Jesús les empezó a decir, yo soy, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy la estrella de la mañana, yo soy el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo soy el león de la tribu de Judá, yo soy el hijo de Dios, y uno de ellos tomó una actitud, que tú puedes tomar también ahorita, si te fijas, todos se burlaban de él, los gobernantes se burlaban, los soldados se burlaban, y también los malhechores se pusieron a burlarte, tú lo puedes hacer, ¿sabes? tú puedes saber que, este Nazareno es para mí, es mi vida, la vivo como me dé mi gana, a mí nadie me va a enseñar cómo vivir, tú puedes tomar esa actitud si tú quieres, te puedes burlar, te puedes reír, reírte del hermano, reírte de mí, reírte de lo que estamos haciendo, fuera mentiras, hipócrita, mentirosos, lo puedes hacer si quieres, Dios te da ese privilegio, lo puedes hacer, y uno le dice, bueno, bueno, si eres el hijo de Dios, alivianame a mí, si eres el hijo de Dios, muéstramelo, dame, dame, si eres el hijo de Dios, bájate de la cruz, y también bájanos a nosotros, muéstranos que eres el hijo de Dios, jajajaja, riéndose, y el otro le dice, ¿sabes qué? mejor cállate, homi, a veces estoy predicando en la cárcel, se para alguien a regalar, se para un poco, ¿sabes cómo mis toquientes? no estoy molestando, respeta las cosas de Dios, así este hombre le dijo, ¿sabes? cállate la boca, y hoy tú morimos por lo que hicimos, ¿qué hizo ese hombre? que estoy porque he pecado, me están matando por lo que hice, deja de culpar a la demás gente, deja de culpar a la sociedad, a los maestros, a las escuelas, al racismo, a la iglesia, al pastor, a tus padres, deja de culpar a todo el mundo, y toma responsabilidad, lo que tienes ahora, es un resultado de lo que sembraste ayer, y lo que tengas mañana, será un resultado de lo que siembres ahora, lo siembra bien todos los días, para que todos los días coseches cosas buenas, hombre, ¿sabes qué? y hoy tú morimos por lo que hicimos, ¿sabes qué ha hecho para mí? a morir así, y voltea, le cree a Jesús, se cumple la palabra, lo más vil, de lo vil, y lo menos preciado del mundo, escogió Dios, los que le hemos creado Dios, somos nosotros, ¿quiénes estamos predicando en este parque, como unos locos? nosotros, la gente que éramos de abajo, los que éramos drogaditos, los que éramos perdidos, los que éramos dorazos, los que no teníamos nada que ver, con las cosas de Dios, hombre, no tenía nada que ver con las cosas, Señor, acuérdate de mí, yo sí te creo, yo me acuerdo que mi abuelita platicaba, yo me acuerdo que un día estaba en la iglesia, yo sí te creo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús voltea y le dice, desierto, desierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿qué tienes que hacer? reconoce tu pecado, que Dios ya lo sabe, ¿qué importa que la gente no lo sepa? la gente no sabe quién eres, pero Dios sí sabe quién tú eres, reconoce tu pecado, y luego voltea y dile a Jesús, yo quiero entrar contigo al reino, dos cosas, arrepentirte y pedirle a Jesús que entre a tu corazón, y eso le digo de cierto, de cierto te digo, que ahorita, nomás espérate un poquito, ahorita se cierra esto, y entramos al paraíso con mi padre, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, un criminal, que fue perdonado, y fue restaurado, y fue sanado, y fue limpiado, y fue transformado en momentos, instantes, antes de morirse, es lo que Dios quiere hacer contigo, si tú quieres, si tú no quieres, Dios no puede hacer nada, tú te puedes burlar, sabes que eres mentira, no es cierto, ayúdame pues, si eres Dios, ayúdame pues, ayúdame en mi problema, en mi situación, en mi economía, que me gane la lotería, ¿tú crees que Dios es así? Dios no es así, ponte de pie por favor, el tiempo se termina, pero queremos cerrarlo todo en 20 minutos, yo sé que Dios está aquí, y yo sé que Dios ha hablado a tu vida, y a tu corazón, y yo sé que si tú eres sincero con Dios, Dios puede hacer un milagro en tu vida, si tú no lo ves, pues no va a hacer nada contigo, yo le voy a pedir a todos los que cierren sus ojos, y hacemos una oración, si te gustaría pedirle a Cristo Jesús, que entre en tu corazón, y que perdone tus pecados, solamente eso, yo te voy a decir una cosa, si Cristo Jesús no habita en tu corazón, ahorita mismo, tú eres un criminal delante de Dios, como lo era yo, lo único que te justifica, es la sangre de Cristo, que te limpia de todo pecado, si te gustaría pedirle a Cristo Jesús, que Él entre en tu corazón, y que perdone tus pecados, no más eso, todos tienen sus ojos, por favor levanta tu mano, y donde tú estás, nadie te va a decir que vengas, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, alguien más, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, no te avergüences de Dios, si no le serviste, si te apartaste de Dios, si tú sabes que ahorita, si Cristo viene, tú que no levantaste su mano, y eres cristiano, estás diciendo que si Cristo viene ahorita, tú te vas al cielo con Él, si tú no estás seguro, y te has apartado de Dios, levanta tu mano, queremos orar por ti, habrá alguien que un día conoció a Dios, y se apartó de Dios, por favor levanta tu mano, queremos orar por ti, donde tú estás, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga hermano, Dios bendiga a estos valientes, por su sinceridad, porque eso es lo más maravilloso, la sinceridad, hacemos la oración, cierra tus ojos, y traiga a tu memoria, las cosas que has hecho malas, tan sencillo como eso, reconoce lo que has hecho, delante de Dios, y vamos a pedirle a Dios, que Él perdona tus pecados, repite conmigo esta oración, por favor, dile Dios Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón, por mis pecados, yo abro mi corazón, en este momento Señor, y te recibo, como mi único Salvador, yo renuncio a todo pecado, y a toda maldad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, porque hoy, nuevamente, yo soy tu Hijo, y he sido perdonado, amén, y gracias Dios, Dios les bendiga hermano,